hola amigos hoy les traigo un nuevo canal que se llama todavía no tiene nombre pero en el siguiente vídeo les vamos a decir cuando juegue dram lengua 2018 score 18 ahora nos vamos a enfocar en el juego es un juego muy bueno miren tiene las transformaciones de goku en goku fácil en kayo ken en fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase dios fase blue con kayo ken ultra instinto ultra instinto normal y ultra instinto dominado al 100% en vegeta fase 4 fase dios fase blue dominado al 100% vellito tronche broli en freezer majin bu y majin buya es el dios de los tronche ambiles en jiren togo y el hombre de araña que no entiendo qué está haciendo en este juego de hay un semi demonio que es este ya pero al hombre de araña no tengo idea de qué está haciendo en este juego bueno lo que nosotros nos vamos a enfocar en es en ver una pelea que se llegó hace muchos años en dragon ball la pelea de goku versus freezer miren ahora sí que me aburrí le voy a mandar el cami cami maldito ya ahora ya como esta pelea es nueva me transformé en el 2 para poder tener mucha más ventaja contra él se transformó en golden eso es lo malo ahora tengo que llegar a dios eso es lo malo tengo que tratar de esquivar todo su disparo y para poder llegar a dios llega a dios red y aquí me voy a quedar ya lo que me tiene sorprendido es la fuerza que tiene a ver ya sé con qué transformación lo voy a enfrentar con el callo que lo malo es que lo esté muy tarde ya ahora lo que nos viene invocando el torneo de la fuerza que lo vamos a enfrentar con goku fase blue 16 luchador maldito porque me tuvo que tocar esta hora perdonen por ese mal genio es que este es un luchador muy poderoso y tengo que estar transformado en kayo ken para poder derrotarlo pero en este minuto no puedo bajarme a kayo ken porque si me rebajo después los guerreros más fuertes me pueden derrotar y eso ahora me quedo con otro maldito casi me he dado le derroté en el kamekamekame pero tengo que transformarme en ultra instinto si le quedo ganar justo ahora así porque este tiene como múltiples manos y una transformación la más poderosa de goku es el ultra instinto él lo puede derrotar y pasar al siguiente nivel con se me olvida y hay uno aquí cuando quiere bajar de de ultra instinto a blue no puede no a kayo ken con blue es imposible no no no